La escalera 10 ¿Cuántos días se ha olvidado de salir el sol En la escalera 10? ¿Cuántas noches has deseado ser infiel Y no has tenido con quién y de quién? ¿Cuántas veces has querido Queriendo o no querer? ¿Cuántos árboles se habrán pagado Con el papel que derroché? Escribiendo las memorias inventadas De todo lo que olvidé ¿Cuántas veces me ha brechado Cristiano Para verte la misa de las 10? ¿Cuántas veces te chateo? ¿Sin saber ni lo que es? Y confieso Que el señor de los anillos Y los huevos en 3C Y los conviertos de Madora Y la final de la copa del rey Ni siquiera la tortilla de patatas No, camión, no Por ver tu escote en la escalera 10 Desde la escalera 10 Solo en la escalera 10 ¿Cuántas veces he comprado la verdad? ¿Cuántas veces he comprado la verdad? Antes de ver La telenovela capítulo 10 Y confieso Ni la trota Ni el lorujo de Galicia Ni el trasero de la Jennifer Ni las cadenas de Shakira Ni la fiesta después de comer Ni siquiera una abuela primitiva No lo cambio, no Por ver tu escote en la escalera 10 Desde la escalera 10 Solo en la escalera 10 Abollado en la escalera 10 Desde el cielo La escalera 10 Pero nunca al revés De domingo a domingo En la escalera 10 Y el resto de la semana 10 Ni los chats ni los contactos Ni ligar por internet Ni comprarle las rebajas Ni rebajarme a querer Y siquiera ganar la luna con la casa No lo cambio, no Por ver tu escote en la escalera 10 Desde la escalera 10 Solo en la escalera 10 Abollado en la escalera 10 Donde uno más uno Más otro es algo 10 Donde lujo dos me pago En la escalera 10 Donde soñan los pecados En la escalera 10 Aunque ya vengo Que en años casados Me tienes hipnotizado A mí y a un grupo de jubilados En la escalera 10 Desde la escalera 10 Desde la escalera 10 Solo en la escalera 10 Un bonito día de playa En la escalera 10 En la escalera 10 Gracias.